El experimento ha tenido cierto éxito. Una de las cosas que queríamos en la ruta de hoy es probar este nuevo soporte de la cámara, no, la cámara va aquí encima en este tornillo y tiene una Insta 360 que se adapta a los tornillos normales de trípode y demás. Bueno, tercer día de prueba del enganche este para la cámara, que ya lo mostré anteriormente. El primer día se aflojó totalmente. ¡Oh! Esto está bastante lleno de fondo. Entonces lo apreté fuerte, pero lo que pasa es que el tornillo es muy malo y a pesar de usar la talla de tamaño de llave apropiado, pues se ve que es un metal muy blando y no permitía apretarlo bien. Ahora lo estuve probando por sitio, que era muy plano, entonces con buen firme que no era suficientemente significativo. Entonces ahora lo que he hecho es... No obstante, vamos por ahí. Ahora lo que he hecho es echarle pegamento a este, fuerte. Y estoy tirando ya... Bueno, ahora sí que voy a coger un trozo de carril luce. Pero digamos voy a usar los carriles habituales que uso donde más puedo vibrar. Además he puesto la presión bastante alta para hacer que absorba menos las irregularidades del terreno. No sé qué. Que vibre un poco más. Ahora voy a dar la vuelta, voy a coger el puente de la señorita y voy a coger el carril por la margen derecha del Guadalquivir. Ahora voy a coger el puente de la margen derecha de la margen derecha. Esto se ha convertido en un vertedero y quien corresponda debería limpiarlo un poco. Y los que también corresponda deberían ir suficiales, claro. Y los que también está listos de carriles contrary a la margen derecha del pleno. Ahora voy a coger la margen derecha de la margen derecha de la margen derecha. Puey, por ejemplo, aquí está listo. Y los que también están listos de carriles. Pues nada, yo voy a unos cuantos kilómetros por aquí, por este carril, que de alguna forma representa el tipo de terreno por el que suelo circular, ahora después me meteré por un senderillo un poco más menos liso, aunque aquí al ir rápido, más o menos rápido, también se tiene bastante vibración, que es precisamente lo peor para este tipo de soportes. Todos estos árboles caídos son los que también nos han recogido de hace como un mes que hubo esta especie de huracán. Ya con el sol fuera indita a salir un bicicletrizado más de lo habitual por este camino. Pero eso sí, parece como si el sol estuviera, de los pocos días que aquí por Sevilla, que el sol parece como si estuviera puesto ahí y que no calienta en el fruto, solo alumbra. Un minuto sinальное, sino para el fruto. ¡Pues el sol fuera! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver qué tal está este sonido después de las últimas lluvias. Está complicado porque con tantas luces y sombras no se ve bien del todo. Es preferible así, por ejemplo, porque está mucho más oscuro. Pero vamos, en general está más que transitable. Con gravel, quiero decir. O sea, sería más fácil. Aquí está una pista un poquito en peor condiciones. Y ahora se baja de nuevo otra vez. Y también entre Sinteripit. Y esto llega otro a la organización de Marina Helmes. ¡Sorba! ¡Sorba! ¡Suscríbete! Bueno, pues ya está terminando casi la pista. Entonces parece que ha aguantado rápidamente ya el apaño que le he hecho. Entonces, vamos a decir que el experimento ha tenido. Voy a enseñar la configuración del vídeo. Se trata de este soporte que está ahí, que va al cable de la potencia. Aquí llevo el sonido y nada, directamente. Está así un poco girado porque lo tenía apretado con esto, pero parece que no, que se iba aflojando. Entonces, dejándolo así girado al tope, pues parece que está mejor. Y nada, esto es todo. Gracias. 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 Gracias.